Jesús 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 Doy gracias por llamarme a este seno, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor del infinito, que tú mi Dios te has hecho, tan pequeño y tan ambiente para entrar a mí. Milagro de amor del infinito, que tú mi Dios te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí.